Pese a la locura que genera el dinero, todavía existe un espacio para la pasión. Porque la pasión del fútbol se lleva adentro, la lleva el simbolista adentro. Esa que conecta al fútbol con sus orígenes, con los tiempos en que se convirtió en el deporte más popular del mundo. Sin embargo, el escenario de ese deporte se ha transformado dramáticamente en los últimos años. Los pases millonarios, la violencia y la televisión son tan protagonistas como los grandes jugadores. La lucha por el control del negocio parece el campeonato más preciado. Se vende fútbol como cualquier otro producto, como una gaseosa o como un comestible. La historia del fútbol creció alimentada por leyendas alejadas de la realidad. Hace unos 50 años, los futbolistas ya cobraban. Sin embargo, sería exagerado considerarlos profesionales. Porque para ellos, jugar era lo más importante. Ya no importa para quién juegan. Devenido individual, el futbolista se convirtió en un valor de cambio. Si nada lo une a sus compañeros ni a su equipo, está listo para ser vendido y comprado. Lo único que resta es discutir el precio. Matías Almeida, argentino, estrella en Europa, descubrió la cuota de sacrificios personales a pagar. El fútbol me quitó muchas cosas. Me dio muchísimas. Pero también me quitó cosas importantes de mi vida. Como no llegar a ver a mi abuelo cuando murió. Me perdí cumpleaños, fiestas, momentos lindos, momentos buenos de la familia. Son 12 años que yo me fui de mi casa. Y por ahí los mejores momentos para vivir con los padres no los tuve. Yo siempre digo que si vuelve todo para atrás. O sea, me preguntan si soy jugador otra vez. Les digo que no. El fanático dejó de soñar con imitar sus goles, sus atajadas, sus grandes victorias. En cierto modo, ya no se ilusiona como en otros tiempos. No se conforma con ser únicamente ídolo. Aspira a ser más. Quiere disfrutar del mismo estatus de los futbolistas. Víctor Hugo Morales, relator uruguayo. Es la voz del fútbol más famosa de Sudamérica. Lúcido observador de los cambios de los últimos años. La base es una pasión popular, muy sana, muy noble. Y muy característica de la gran mayoría de los países en el mundo entero. Pero ahora tenemos una pasión más impostada. Que tiene que ver con lo que la televisión ha multiplicado. Y lo que la televisión necesita de los consumidores. Se vende fútbol como cualquier otro producto. Como una gaseosa o como un comestible. De hecho, existe una publicidad que dice... Bebe fútbol, come fútbol, masticá fútbol. Tiene que ver con el tremendo consumo que del fútbol se hace. Modelos sin ser modelos. Eso es lo que son los futbolistas. No todos tienen la diplomacia de Pelé, la distinción de Platini, ni la simpatía de Bartés. Pero todos se ven enfrentados a la necesidad de vender. A la obligación de convertirse ellos mismos en productos. Pero todo esto tiene un costo. El de sacrificar la propia vida privada para mostrar todo. Para vender todo. Te miran cómo te vestís. Los gestos que hacés. Si vas a comer afuera, qué comés. Si tomás vino, si fumás, si no fumás. Si te reís. La vida es diferente. Por ahí a mí me pasa cuando voy a azul. Yo me acuerdo de toda la gente que conocí antes de ser jugador, ¿no? Y ellos por ahí piensan que yo cambié. Entonces, te miran a ver si los saludás, cómo los saludás. Siempre están pensando a ver si te agrandaste o no. Iván Zamorano, chileno, sumó 10 años entre el Real Madrid y el Inter. Y vivió de cerca la transformación del fútbol. Yo creo que la prensa es muy importante. Yo creo que tiene mucha influencia sobre el fútbol. Tiene mucha influencia sobre muchos deportes. Y en este caso, yo creo que en especial sobre los jugadores. Yo creo que la prensa te puede hacer Dios o te puede hacer Judas en muy poco tiempo. En la actualidad, todo lo que ocurre en el fútbol responde a las reglas que impone el mundo corporativo. Horacio Pagani, prestigioso periodista argentino, aporta una visión crítica sobre esta realidad. Hay mucho marketing, hay mucho merchandising detrás de todo. Entonces, para vender muñequitos o vender camisetas, en los tiempos de antes, hace 20 años para atrás, la gente iba a la cancha pero nadie llevaba la camiseta de su equipo. Ahora, parece que es imprescindible llevar la camiseta de su equipo, que esto forma parte del negocio. Entonces, es como una promoción forzada. El hincha, aquel que en otros tiempos corría hasta el alambrado para acercarse a su ídolo en el momento del gol, parece obligado a una falsa opción. O toma lo que se le ofrece, o se aleja de la pasión por el fútbol. Ni siquiera puede aferrarse a los colores de su equipo. Hoy, las marcas de ropa deportiva, obligan a los clubes a cambiar el diseño de sus camisetas asiduamente. Y son, justamente los hinchas, los que deben comprarlas para estar al día. La camiseta de hoy, muy pronto se transforma en una pieza de museo. La camiseta de hoy, muy pronto se transforma en una pieza de museo. Se ha planteado en la exigencia del fútbol como si la cuestión fuera vencer o morir, una cosa dramática. El jugador empieza ya con miedo de que es chico a hacer jugar sus libertades. Es muy difícil que llegue a primera división y pueda desarrollarse como cuando jugaba en el potrero, cuando era una persona libre para jugar. El juego cada vez es menos juego y cada vez es mayor negocio, mayor responsabilidad. Y entonces juegan un montón de factores para que el jugador quede encerrado y no tenga libertad. Enzo Francescoli, uruguayo. La gran estrella del fútbol abandonó Europa poco antes de la locura por el dinero. A medida que pasa el tiempo y la velocidad y el espacio se hace menor, es más difícil encontrar un platiní, un jugador así de una característica mucho más exquisita, mucho más pensada, mucho más estratégica. Va a ser siempre un poco más difícil, pero siempre los hay. Hoy está Aymar, está Saviola, Riquelme, por nombrar jugadores acá del medio argentino, que creo que son la diferencia, pero es más difícil encontrarlos. Y esa diferencia por ahí es mucho más en cuentagotas de la que eran jugadores de la misma característica 15 o 20 años atrás. El lateral brasileño Roberto Carlos es un caso particular. En el Real Madrid, un club que acostumbra a cambiar a sus jugadores extranjeros todos los años, él tiene su lugar desde hace cuatro temporadas. En cambio, Denilson, miembro de una generación más joven del fútbol brasileño, todavía está intentando demostrar por qué llegó al Betis de Sevilla hace tres años como el jugador más caro del mundo. Independiente de ser un club bueno, de estar en una segunda división, de estar en una primera, nosotros como jugadores tenemos que vestir la camiseta y procurar sentirla, y dedicar nuestro trabajo, nuestra calidad para el club siempre. Yo creo que el fútbol sulamericano, la gente no tiene tanto miedo de fallar, nosotros entramos en campo más para divertirnos, y no pensamos tanto en el resultado, y el fútbol europeo es una cosa más de concentración, de presión, es un fútbol un poco más serio. José Pekerman, dos veces campeón del mundo como entrenador de los seleccionados juveniles argentinos. Muchas veces el futbolista actual no tiene esa rebeldía. El rebelde en el buen sentido, lo quiero decir. Es el artista que dice, yo esta obra quiero hacerlo así. ¡Gracias! 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 El gran cambio se anunciaba desde los 70, pero la verdadera transformación se produjo en los 90. Creo que habrá cambiado cuando la gente que rodea el fútbol se dio cuenta de un negocio. Dinero cambió al fútbol y amenazó con terminar con la pasión. El negocio necesitaba un gran comprador y lo encontró en la televisión. Hoy es posible que dos grandes equipos se enfrenten a puertas cerradas y con las tribunas vacías, pero es impensable que no haya cámaras registrándolo todo. El fútbol puede sobrevivir a la falta de pasión, pero no a la falta de televisión. Ahora los intereses económicos son bastante grandes. Generalmente ahora se usa mucho que los equipos tienen que ser sociedad anónima o que los equipos estén inmersos en lo que es la bolsa. Y eso hace 15 años, 20 años atrás, jamás pensaba que un equipo de fútbol podía estar en la bolsa. La FIFA trasladó la locura por el fútbol a los países más recónditos del planeta. Las ganancias de esta verdadera multinacional que vive de la pelota se multiplicaron de manera incalculable. Pero no logró hacer que su negocio fuera perfecto. Todo sigue dependiendo de los futbolistas. Sin ellos, nada es posible. Importa ganar a cualquier precio, porque ganando se renuevan las opciones comerciales y las opciones económicas. Entonces el jugador va detrás del dinero y entonces atiende las reglas que le fijan para ganar más dinero. Hay jugadores que son mucho más del 50% de hojarasca y de rendimiento mediático que futbolístico. Y hay algunos que por lo menos están un poco más cerca de la inmensa cotización que tienen en su juego. Y entonces es 70% el jugador y un 30% la influencia que su carisma pueda tener en el resto de la gente. Martín Palermo parecía destinado a ser un jugador más. En Estudiantes de la Plata, el equipo que lo vio crecer en la Argentina apenas lograba ser titular. Pero en poco menos de cinco años, cambió su vida. Martín Palermo se transformó en uno de los futbolistas más famosos de su país. En Boca, sus goles, sus festejos extravagantes y sus exóticos cortes de cabello lo convirtieron muy pronto en el ídolo de la hinchada. Un poco de épica en medio de los dólares. Todos los fanáticos del fútbol en la Argentina esperaban su gol número 100. Pero el dolor se le adelantó. El delantero, sin conocerse. No conocer la gravedad de la lesión que arrastraba en su rodilla, siguió jugando y convirtió ese ansiado gol. Palermo debió enfrentarse a una recuperación plagada de incógnitas. Pocas semanas antes, los dirigentes de Boca rechazaron una oferta de la Lazio. Por esa razón, cuando se confirmó que Palermo iba a necesitar una rehabilitación de seis meses, su representante, Gustavo Mascardi, hizo un reclamo inédito a Boca. Un resarcimiento económico por no haberlo vendido. Para Palermo, la chance de triunfar en Europa se esfumaba para siempre. En mayo de 2000, su lesión necesitaba al menos un mes más para ser parte del pasado. Pero en un partido decisivo frente a River, Carlos Bianchi, el entrenador de Boca, decidió que Palermo era una carta fundamental. El gladiador, otra vez en la arena. Poco tiempo después, Palermo concretó su sueño de llegar al fútbol europeo, de la mano del Villarreal de España. No le permiten a los jugadores cultivar ese amor por la camiseta. Cuando surge algún rara avis como un jugador que diga, yo me quiero quedar en mi equipo, las apetencias de los que lo quieren comprar y la necesidad de su propio club de hacer un buen negocio, lo van a exceptar de ese sueño. ¿Cuánto se le exige a un jugador que cuesta 40 millones de dólares? ¿Hay alguien capaz de responder a la expectativa que genera semejante cifra? Tenilson sabe lo que eso significa. Llegué como el salvador, tenía que llegar y centrar y coger al general y marcar el gol. Entonces esto, para mí en verdad me ha hecho mucho daño. Yo no estaba preparado para tanta responsabilidad. Y esto me influyó mucho en mi rendimiento desde el campo. El Sevilla, histórico rival del Betis, también confió en un solo hombre para salir de su larga crisis. Matías Almeida vivió entonces una experiencia similar a la de Denilson. Fue todo muy rápido para mí. Llegó un viernes en Sevilla y el lunes me tuve que venir. No me imaginaba nada, fue todo nuevo para mí. Aparte el hecho de llegar a un club, o sea, como todos esperaban que sea un gran jugador, era peor todavía para mí esto, porque mi juego era muy humilde. A dos años atrás yo era un jugador más caro y ahora ya no soy, ¿no? Gracias a Dios, porque me quito un poco de la responsabilidad. Pero a cada momento que pasa, a cada año que pasa, la gente va aplicando mucho más, ¿no? Los directivos van aplicando mucho más dinero en los jugadores y eso acaba de virar una empresa, ¿no? En el fútbol convertido en negocio, nada es para siempre y ningún club puede ser considerado un segundo hogar. Hoy día los jugadores, en el menor de los casos, han pasado por cinco o seis equipos a los 22 o 23 años. Nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más a jugadores que hoy día gritan con rabia y con furia y con amor un gol de boca y a los tres o cuatro meses pueden hacer lo mismo por un gol de River. Con lo cual, en realidad estuvieron gritando nada más que su gol y su éxito y su triunfo y la gente es apenas un pretexto. Somos un producto hoy que a veces valemos mucho para nuestro club, ¿no? Pero tenemos la recompensa también de tener un buen contrato, de tener nuestra vida. Principalmente para nosotros que somos extranjeros, sentimos con mucha más facilidad esas cosas de productos, ¿no? De contratos, de firmas, que tienen que utilizar unas botas, que tienen que poner una gorra, en fin. Infelizmente eso no va a cambiar del día para la noche. El modelo de futbolistas golondrinas que abandonan sus clubes con mucha facilidad tiene un límite. En Europa, muchos jugadores extranjeros se transforman en prisioneros de lujo. Los clubes poderosos de Italia, España e Inglaterra no aceptan invertir millones de dólares en hombres que pretendan volver a su país para jugar en su selección nacional y los presionan para que renuncien a hacerlo. Con el paso del tiempo son cada vez más los ejemplos de futbolistas que aceptan esta imposición. Todo sea por triunfar en Europa. Acá en Argentina estamos sufriendo esta exportación porque esta transformación ha hecho que los jugadores vayan muy jóvenes. La selección argentina es una selección de jugadores argentinos extranjeros porque juegan en las ligas europeas. Es una dificultad enorme. Entonces hay que combinar la llegada de los jugadores de Italia, de España, de Inglaterra, de Francia, de Alemania y que lleguen al mismo horario que muchas veces uno los va recibiendo de a uno, de a dos hasta conformar el equipo es una dificultad muy grande. Y yo como me gustaría que los grandes jugadores queden un poco más de tiempo en Argentina porque eso nos permite tomar modelos a los más jóvenes. Es muy importante que un país tenga modelos para imitar. Acá hubo un momento que todos querían ser Maradona. Ahora sin llegar a ser Maradona se van. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos Diego Maradona. Diego Maradona fue una bisagra en la transformación que vive el fútbol. Por un lado su personalidad desbordante y por el otro, el enorme aparato promocional que lo acompañó desde que su talento se hizo famoso. Maradona fue el último héroe y también el primer objeto de consumo. Los futbolistas dejaron de ser ídolos para convertirse en productos. Hoy todos ellos tienen un precio y ese precio es el que acuerdan los representantes. Cometí un error en 1994. Cuatro años después decidí tirar otro penalti. ¿Cuántos espectadores creyeron que podría lograrlo? Nunca lo sabré. Lo importante es que yo creí. Creo que los encargados de vender y comprar futbolistas se hicieran más poderosos que los propios futbolistas. Ninguno puede fijar un precio a un jugador, a un campeón. Yo puedo decir que si hoy tenía la suerte de tener un Maradona, aunque si tenía solo 30 años, yo preguntaba 500 millones de dólares, porque un Maradona no tiene precio. El mercado está compuesto por los clubes, está compuesto por los empresarios, está compuesto por los intermediarios, y después están los jugadores. El jugador nunca se pone precio. Lo pone su club en tanto a la inversión que tuvo, lo pone su club en tanto al precio de mercado que piensa que existe para ese jugador, y está después quien lo paga, que es en definitiva el mayor culpable del precio de un jugador de futbol, como de cualquier cosa que uno compra y vende. Lamentablemente, dicho así, sí suena que un jugador entre los cuales me incluí durante 21 años es un objeto más. En 1984 se produjo un hito en el negocio del fútbol. Maradona fue transferido al Barcelona por una cifra récord. No hay comparación que, como Pedro costó 20, Pascual puede costar 20 también. Eso no es cierto, porque Pedro a lo mejor independientemente de las condiciones futbolísticas o humanas que tiene, tiene un tipo de sexapile que puede convencer al presidente o al técnico que puede integrar el equipo que lo va a ver. Y otro no la tiene. Que se paque a un jugador en una transferencia interna del fútbol italiano 50 o 60 millones de dólares no es real. No es posible porque no hay nada que lo justifique. Uno tiene que pensar que detrás de esto hay otros negocios que no son claros. La globalización golpeó a los años 90. Los valores que parecían insuperables fueron superados. La locura de millones conquistó al fútbol. Ahora se da otra figura, ¿no? Que hay veces que para arreglar los balances de los clubes se hacen transferencias donde realmente no existe el movimiento del dinero, sino que es simple papelerío, ¿no? Año 2000. Los límites ya no tienen límites. Son muy poquititos los jugadores que son capaces, ellos por sus propios medios, de enfrentar contra este pulpo del negocio. Entonces esta es una cuestión irremediable, la aparición de los empresarios para arreglar los contratos. El mapa del fútbol quedó dividido en dos. Los clubes de los países más poderosos de Europa necesitan renovar sus equipos una y otra vez para poder captar la atención de los aficionados. En tanto, en el resto del mundo, solo se aspira a vender a los talentos para obtener un salvavidas económico. Era necesario un vínculo, un nexo que movilizara ese tráfico de mercancías que parecen ser los futbolistas de la actualidad. Hace muchos años que los jugadores descubrieron la necesidad de poseer un representante. En la década del 90, el negocio avanzó un paso más. Muchos representantes debieron convertirse en intermediarios, hombres que no solo luchan por las ganancias de sus futbolistas, sino que también se ocupan de que siempre haya un club dispuesto a comprarlos. Cetimio Aloysio, el hombre encargado de velar por los intereses de Gabriel Batistuta fue en sus orígenes un dirigente del club argentino Juniors que descubrió el oficio operando en la Argentina para el mega intermediario italiano Antonio Caliendo, de quien luego se distanció para recorrer su propio camino. Yo nunca manejé dinero de ningún jugador porque ha sido mi norma, porque siempre lo he dicho, yo hago la transferencia en la medida de mis posibilidades, después el dinero que no maneja en ellos con algo familiar, con conocido, con lo que sean, pero que yo no entro. Yo puedo decirle, mira, acá hay 20 bancos que son buenos, pero de los 20, elige usted el que más le parezca. Porque el jugador cuando empieza, le firma la sentencia de muerte a uno, a uno, a un representante, porque no conoce lo que gira alrededor de él, pero a medida que pasa el tiempo se va familiarizando con el dinero, se va familiarizando con los dirigentes, con otros jugadores, y por ahí ve que el que lo representa hace cosas que otro no hace y que no es tan bien, pero ya lo sabe cuando entró en el juego. Por eso yo digo de que lo más importante es ser honesto y sincero con los jugadores de fútbol. En este momento, Batistuta, nosotros somos amigos, yo soy representante, pero él se puede manejar sin mí también, porque este es el último contrato que hizo Batistuta, porque yo no creo que puede ir a otra institución o con otra transferencia y pagándole lo que le está pagando ahora a Batistuta. Sería una sorpresa para mí y para el fútbol. La Fiorentina hizo de Gabriel Batistuta un dios, pero el delantero, necesitado de un equipo que le permitiese salir campeón, decidió bajarse de ese pedestal. En Roma, vivió algo similar a lo que Maradona en Nápoles. Muchas veces alcanza con la presentación de un futbolista para transformarlo en ídolo. Es tal la excitación que genera la compra de una estrella que los estadios se llenan para recibirlo. El no tener un representante implica por ahí tener que esperar mucho más tiempo al ser transferido. Implica un desgaste mucho más grande, porque los contratos hoy, no solo en la parte número económica, sino en la complejidad del contrato, muchas veces hay relación de... Hoy existe el merchandising, la televisión, hay mucha más relación contractual que el simple contrato que se firmaba antes con el club. Hoy hay muchas cosas que van en medio, entonces digo, es mucho más complejo. Gustavo Mascardi es el intermediario argentino que es el equipo más exitoso de los últimos años. Posee cerca de 200 futbolistas de primer nivel. Este hombre, que acumula millones en sus cuentas, asegura ser celoso del secreto sobre sus métodos para vender a un futbolista. Hoy por hoy yo creo que el representante se puede decir que ahora mismo es un mal necesario. Creo que el futbolista se tiene que preocupar única y exclusivamente de jugar al fútbol, de divertirse y dejar a gente como los representantes de que se preocupen de tus intereses, que te cuiden tus posibilidades en ese sentido, económicas. Y tú lo único que tienes que hacer trabajar fuerte y mentalizarte única y exclusivamente para entrenar y jugar. En el mundo del fútbol hay muchos representantes que son falsos, que te quitan todo lo que puedes y después te dejan ir tirado. Mucha gente nos considera un mal endémico de esto del fútbol. Creen que los contratos han crecido de esta forma tan espectacular por nuestra presencia. Yo entiendo que no es así. Los contratos han crecido porque el mercado lo demanda y porque el mercado lo puede pagar, porque si no, no existirían los clubes. El fútbol español es un caso especial. Sus futbolistas no necesitan emigrar para ganar enormes sumas de dinero. Por esa razón, Carvajal, representante de estrellas como Raúl, Mendieta, Morientes o Salgado, tiene un poder enorme dentro del mercado y muchas nuevas figuras quieren contar con sus servicios. Iker Casillas, quien llegó al arco del Real Madrid y la selección española con solo 19 años, es una de ellas. La parte económica y todo lo que sea el tener que hablar o negociar con otra persona, yo creo que es el que también se moja, porque tiene que dar la cara por ti y en este caso, a lo mejor es el que más se come los marrones, por así decirlo, o sea, de cara a muchas cosas. Ginés Carvajal, el representante de futbolistas más famoso de España, comenzó en los años 80 llevando equipos sudamericanos a jugar torneos de pretemporada, pero pronto descubrió el enorme negocio que rodea a los futbolistas. Lo más importante es el aspecto deportivo, lo que ocurre es que eso lleva implícito una serie de condiciones económicas. Cuando una persona o un chico o un futbolista no es conocido, lo que tenemos que tratar es de darle la oportunidad de que si es bueno, lo parezca. Yo creo que un buen representante lo que tiene que tener es muy buena relación con sus jugadores porque no tenemos que olvidar que el club es nuestro enemigo, entre comillas, porque lo que defendemos son los derechos del jugador. Nosotros tenemos que pensar que ahora los jugadores tienen sus representantes, tienen gente que les maneja su carrera y muchas veces los jugadores reciben estas influencias, algunas a favor, otras veces no tan favorables y creo que todos tenemos que ir considerando estas nuevas situaciones de los jóvenes. Tuve otros representantes y tuve malas experiencias. Sí, antes. Bueno, con uno había roto el contrato y después me hice un juicio porque decía que yo seguía estando con él en el momento que me han vendido a España. Y hoy me sacó una cifra de dinero grande. Bueno, con Marcos trabajo diferente porque no tengo nada firmado. Con los jugadores tenemos una política de trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros no firmamos contrato de representación porque creemos más en la palabra que en tener un papel firmado. Entonces, si un jugador no quiere venir a jugar a Europa, bueno, habrá que defender la situación del jugador y el jugador no viene a jugar. Gracias, Vicente. Bueno. Dale, Macardo. Ya, ya. ¿Qué pasa? Marcos Franchi ingresó al fútbol como dirigente de Boca Juniors de Argentina, pero se hizo famoso en el mundo cuando se convirtió en el representante de Diego Maradona. Muy pronto mostró su perfil cauto y sobrio en evidente contraste con la desmesura que suele acompañar a todo lo que lleva el sello Maradona. Nosotros somos de visitar muchos a los jugadores que están en Europa más allá de que cuando vienen acá nos ocupamos de todas las cosas del jugador y dejamos una persona en nuestra oficina bien o 30 días o 40 o 50 días hasta que el jugador ya un poco conoce la ciudad toma contacto con compañeros del club con dirigentes y ya puede quedar solo. Hay casos que son excepciones que no se adaptan o hay veces que no cumplen las expectativas que tenía el club para con ese jugador. Pero también allí hay una cuestión que quien lo lleva el jugador tiene que evaluar a ver si ese jugador en ese lugar que era lo que decíamos antes, ¿no? Tiene la posibilidad de rendir bien o no. O sea que uno más o menos antemano lo puede saber, ¿no? Franchi se alejó de los conflictos habituales del mundo Maradona y comenzó a desarrollar su propio proyecto como representante de futbolistas. En la actualidad maneja un buen número de jugadores entre los que se destacan Matías Almeida y Juan Román Riquelme. Yo creo que cada vez es más importante que los jugadores tengan un representante serio que realmente cumpla la función de lo que significa la palabra representante. Lo que significa es que cuando va a cualquier tipo de reunión o lo que fuere es el jugador. No está trabajando para el representante está trabajando para el jugador. O sea que si tiene que defender un contrato laboral o tiene que pelear por un contrato de alquilar de un departamento es como si fuese el dinero de uno. lo que a mí me satisface es poder trabajar con los jugadores cuando son muy jóvenes participar un poco en la vida de ellos y que lleguen a ser estrellas. Federico Insúa es una de sus jóvenes promesas. Jugador de Argentino Juniors el modesto club que vio nacer a Maradona y a Fernando Redondo. Pensaba que por ahí el jugador se las podía arreglar solas pero había muchas cosas que yo no conocía profesionalmente. Entonces de a poquito me fui dando cuenta que son importantes y que sigo sosteniendo que el jugador se tiene que dedicar nada más que a jugar. Después lo otro que se ocupe el representante. Yo primero lo que quiero tener seguro o tener certeza es que el jugador va a ganar una determinada cantidad de dinero puede ser que eso me lleve más trabajo o no o puede ser que eso se solucione antes y lleve más trabajo hacer poner de acuerdo a los clubes o sea que no es que una cosa lleva más trabajo que la otra. Yo lo que percibo de un dirigente si tiene pasión o no tiene pasión si es un simple mercantilista me doy cuenta. Yo creo que en definitiva como todo en el mundo va a ir perdiendo lo artesanal o la parte bohemia que tiene para convertirse en empresas o en estructuras económicas. Lo que pasa es que hay una cuestión que jamás nunca nadie va a poder manejar que es el talento de una persona para la actividad que sea. Eso nunca va a ser compatible con una empresa. Por eso es muy difícil cuantificar el valor de la transferencia de los talentos. La dirigencia no sabe cómo tratar a los talentos. ¿No? Porque los talentos no sólo se conforman con lo económico porque por algo son talentosos. Juan Román Riquelme es el futuro del fútbol argentino. Pero a la vez también representa una vuelta a sus raíces. Callado tiene la intuición de aquel que no necesita mucha instrucción para advertir que está recibiendo una porción muy limitada de todo lo que genera con su talento. Lo que creo que va a haber es menos gente en la cancha. Eso sí porque no sé cuántas veces los estadios como este, Maracaná, el estadio Centenario Uruguay, lo veremos lleno lleno. Creo que va a ser muy poco. La danza del dinero no había tenido en cuenta un enemigo inesperado, la violencia. La transformación del fútbol distanció a los futbolistas de los fanáticos, pero no pudo matar a la pasión. va a haber mucha gente que o por tiempo porque cada vez hay que moverse más en nuestra sociedad o por un temor a la violencia va a estar más encerrada en su casa. Los enfrentamientos entre fanáticos parecen no tener fin. La violencia con diferentes matices se ha adueñado del fútbol y mientras se multiplican las discusiones sobre cómo controlar este fenómeno, los estallidos son moneda corriente. El espectáculo del fútbol se ha convertido en un hecho hostil. Ir a un estadio ya no es un paseo tranquilo para una familia. El fútbol no se aparta de un componente de violencia muy grande la FIFA no ha sabido arbitrar los mecanismos que impidan la proliferación del juego violento. La crispación con la que los jugadores están defendiendo ya no solamente su camiseta y todo lo que siempre mencionamos del fútbol sino un inmenso negocio que tienen detrás y una inmensa posibilidad económica para ellos convierte a veces a las canchas en terrenos de batalla donde lo futbolístico no necesariamente es lo primordial. El futuro del fútbol es incierto. Algunos pregonan que la violencia acabará con el juego. Sin embargo la pasión sigue intacta. La televisión trajo de la mano a millones de aficionados para salvar al deporte rey. Los principales clubes del mundo no están en una muy buena situación económica. Y por ejemplo en Europa que son sociedades anónimas y tienen que amortizar el costo de sus jugadores más amortizar los contratos de los jugadores van a comenzar a tener débitos o pérdidas importantes que no van a poder soportar este tipo de operaciones y se va a volver a la realidad de lo que es el fútbol. Yo lo veo fantástico. La verdad no hay más que ver los campos como están las televisiones que tienen los máximos índices de audiencia cuando hay partidos televisados y esto para mí no se va a acabar nunca. Cifa yo creo que hoy debe ser una de las empresas que más dinero mueve en el mundo. No hay indicio para pensar que el fútbol se va a acabar o indicio que el fútbol se va a deteriorar. Es extraño que pensando en esta línea no pueda arribar a que el fútbol va a morir. El fútbol va a ser sostenido como espectáculo por la televisión y por la tremenda pasión multiplicadora que por otra parte la televisión está generando. El negocio es más para los que están fuera ¿no? Digo presidentes representantes de esas personas para nosotros de verdad para la afición es una pasión. un recorrido un recorrido por el mundo del fútbol genera muchos interrogantes el negocio puesto por encima de todo la publicidad omnipresente la violencia y la televisión como dueña del espectáculo parecen haber condicionado al juego sin embargo es evidente que no todo está perdido en el mundo el motor sigue siendo la pasión por los grandes clubes la locura por las estrellas el deseo de lograr campeonatos en Madrid o en Río de Janeiro en Manchester o en Buenos Aires en Milán o en París detrás de los grandes estadios de estas ciudades se encuentra la usina que sigue alimentando a la pasión los niños que corren detrás de una pelota que sueñan con un gol inolvidable con un festejo con escuchar su nombre coreado por toda una tribuna en ellos la pasión sigue viva en ellos el fútbol encuentra el modo de seguir siendo el juego más atractivo del mundo porque la pasión del fútbol se lleva dentro la ayuda del futbolista dentro y por mucho que hayan pagado por ti 10 millones de dólares o 5 dólares yo creo que tú te vas a desempeñar de la misma forma en la cancha valga lo que valga el porvenir del fútbol sigue siendo una incógnita ¿qué será de los niños que ponen todo para triunfar y no lo logran? ¿qué será de los que viajan miles de kilómetros buscando un nuevo destino y se quedan sin nada? el fútbol superó su primer siglo de vida y se enfrenta a un futuro indescifrable es posible que muchos comiencen a creer que el juego convertido en un gran negocio deje de ser un juego que el juego Gracias por ver el video.